Este primero de mayo lo que lleva es que te quedes en tu casa. La plaza vacía el primero de mayo representa a un pueblo en las calles pidiendo libertad. No se presten para el circo, señores. La orden de combate está a la calle de los revolucionarios. Mira, se lo digo con conocimiento de causa, no me presté para el circo y también tenía que perder. Yo era del equipo nacional juvenil de ajedrez y no me presté para el circo. No se presten ustedes, ya bastante se prestaron en las falsas elecciones esas. Miren, aquí una convocatoria de la Unión Mazónica para que la compartan. O sea, no validen el régimen, se los dejo aquí para que lo compartan y lo lean con paciencia. No validen eso, no validen el circo que ahora mismo acaba de ser electo Díaz-Canel, que compitió contra Díaz-Canel. En este momento ejerciendo en su condición de diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular su derecho al voto. No validen el sistema comunista que los tiene en este punto. Mira, el país más pobre de Latinoamérica. Son ustedes los que van a cambiar la realidad de Cuba, los que están ahí adentro, no yo desde aquí. Coño, paralicen ese país, falten el primero de mayo. No vayan a la plaza, no vayan a la plaza. Cuando ustedes dejen esa plaza vacía, esa dictadura se va a caer. Lo voy a dejar ahí, ni voy a dar mucha muela, para que lo compartan, a ver si llega un mensaje. Así que nada, nos vemos en la otra.